¿Pero qué tal estáis mis queridísimos Jedi's? No voy a gritar mucho en este vídeo porque estoy un poquito mal de la garganta Pero tengo que deciros que estoy un poquito enfadado con algunos de vosotros Me habéis dicho cosas por los comentarios que no tienen sentido Y menos viniendo de unos auténticos Jedi's Os pongo la situación, en el último vídeo que os subí he ganado supuestamente según algunos por Efecto Konami ¡El Efecto Konami nos ataca de nuevo! No vengo aquí a volver a deciros que yo no creo en el Efecto Konami Es algo que ya sabéis de sobra, yo no creo en el Efecto Konami Pero hoy tenemos una jugada muy interesante La jugada es la que estaréis viendo de fondo Y bueno, seguramente si no conoces mucho sobre el PS o no estás suscrito a este canal Seguramente pensarás que es Efecto Konami ¿Qué tienes que hacer para entender por qué esto no es Efecto Konami? Pues suscribirte ahora mismo, suscríbete al canal Y de esta forma podrás ver un montonazo de tutoriales, un montonazo de vídeos En los que te explico cosas muy pero que muy interesantes Y sobre todo, cosas por las que entenderás que esto no tiene nada que ver con la suerte No tiene nada que ver con el Efecto Konami Que esto es una muy mala defensa Y además, bastante buena rapidez mía de reflejos para hacer el gol Y te voy a explicar el por qué Pero esto no es todo, al final del vídeo os voy a dejar con una reflexión Que creo que es muy importante y que creo que a muchos de vosotros os va a ir bastante bien Vamos a empezar con la jugada No la tengo ahora mismo de fondo pero la recuerdo bastante bien Porque no es muy difícil la jugada De hecho, creo que muchos de vosotros, la mayoría de vosotros, los verdaderos Jedi Sabéis perfectamente por qué esto es una mala defensa y no tiene nada que ver con el Efecto Konami Deberíais explicárselo vosotros a todos aquellos que piensan que es Efecto Konami Pero bueno, ya lo explico yo, no pasa nada Que me hacéis trabajar todo el maldito día No hagáis trampa con esto, pero por favor, poned el vídeo en pause No, pero todavía no, que estoy hablando Y dejadme en los comentarios por qué esto no es Efecto Konami y es una muy mala jugada Bueno, ya le puedes dar al pause Ahora ya le habrás dado a play otra vez, supongo Esto no es Efecto Konami porque mi rival está defendiendo muy mal Os voy a explicar exactamente qué es lo que pasa Mi rival, como podéis ver, tiene seleccionado a Viera Y está corriendo para atrás Cuando yo doy el pase, fijaos que su cursor cambia a uno de sus defensas El cual, según algunos, bueno, deja pasar el balón por debajo del pie O que el balón le pasa por debajo del pie o algo por el estilo Pero nada de eso Hace un control hacia su propia portería O por lo menos hacia el área, ya me entendéis Ahí es donde yo aprovecho el mal control con Rummenigge y hago el gol Pero vamos a analizar un poquito más la jugada Fijaos qué es lo que ocurre exactamente Mi rival en ningún momento cambia de cursor El cursor, el cambio de cursor de Viera a Hernández es automático ¿Y sabéis por qué es automático? Porque Hernández está por ahí y el balón le iba a chocar Es que el balón iba a chocar contra Hernández De ahí el cambio de cursor Pero fijaos en esto Mi rival está yendo hacia atrás con Viera El cambio de cursor automático Que por cierto, no es ni efecto Konami ni es nada malo Es que el balón se iba a chocar con Hernández Es normal que se le ponga el cursor encima de forma automática No hay forma de evitar eso El juego está hecho así Quizás si tienes el cursor en manual no se cambia Pero creo, no lo sé Es un poquito raro Por como la mayoría tenemos configurado el PES Es imposible evitar que el cursor se le ponga a Hernández Pero fijaos en esto Hernández no trata de pasar el balón No trata de despejar el balón No trata de controlar el balón Hacia ningún sitio que no sea Hacia su propio área ¿Y por qué hace eso? ¿Por qué controla el balón hacia allí? Porque mi rival tiene el stick hacia atrás Porque está moviendo a Viera hacia atrás No me lo estoy inventando Es que está moviendo a Viera hacia atrás En el momento que el cursor se cambia a Hernández Seguramente, a no ser que sea súper rápido con el mando Pues todavía tiene el joystick hacia atrás Entonces, en el momento del cambio Hernández directamente hace un control Hacia donde mi rival tiene inclinado el joystick Y lo tiene inclinado hacia atrás Que es hacia donde estaba llevando a Viera En ese momento, obviamente el pase es muy fuerte Como para controlarlo Y más en una dirección, digamos A favor de la potencia del pase Es imposible controlar bien ese balón Yo me doy cuenta de esto Porque ya llevo más de 2.000 partidos jugados a este juego Sé lo que va a pasar En ese momento me adelanto con Rummenigge Me llevo el balón Hago un regate muy rápido Me preparo el balón para tirar con el exterior Porque Rummenigge tiene centro con rosca Defino súper bien DR2 con el exterior Con un jugador que tiene centro con rosca Y gol Y ya está No hay más Así que no es efecto Konami El defensa no deja pasar el balón Simplemente mi rival lo controla hacia allí ¿Esto se puede evitar? Obviamente sí que se puede evitar ¿Cómo? Poniéndole el cursor a Hernández muchísimo antes Y despejando el balón Con X, con cuadrado, con círculo, con triángulo Con lo que tú quieras También puedes cortar ese pase Simplemente controlándolo Hacia alguna zona que no sea Hacia Rummenigge Hacia donde está el peligro Es que no tiene ningún sentido Esto es una muy mala defensa de mi rival Que era muy bueno Pero también es normal Te llega un tío de 5000 puntos en la última jugada Pues es normal que te pongas un poquito nervioso Y es lo que ha pasado Simplemente es una muy mala defensa Así que ya lo sabéis Esto no es efecto Konami No digo que el efecto Konami no exista Para mí no existe el efecto Konami Pero lo que os puedo asegurar Es que en esta jugada no hay nada de efecto Konami Solo hay una muy mala defensa de mi rival Que probablemente no se ha visto mis tutoriales de cómo defender Que para algo los he hecho Que no te has visto el tutorial de cómo defender Anda, venga, pincha aquí Pincha aquí Y ves cómo defender Que ya, es que me tienes cansado ya Me tienes cansado Mírate cómo defender Y ahora la reflexión chicos Sé que los que me seguís Lo vais a entender perfectamente Y los que no sois seguidores míos No sois todavía Jedis Curtidos en el pez Pues ya lo sabes Lo único que tienes que hacer es suscribirte Y ya puedes ser un Jedi Por el módico precio de nada en absoluto Solo un clic en el botón de suscribirse Suscríbete y conviértete en un verdadero Jedi Pero para los que todavía no erais Jedis Porque ahora ya os habéis suscrito Y ya sois Jedis Supongo, ¿no? Para todos los que estáis suscritos desde hace muy poquito O los que me veis por primera vez Solo deciros que estoy intentando no sonar creído No sonar un poquito quizás prepotente Con lo que voy a decir Pero es que me resulta un poco difícil hablar del tema Sin realmente sonar un poquito creído Un poquito prepotente Un poquito chulo Y os prometo que no es mi intención Una de las cosas que más me habéis dicho es ¿Cómo es posible que tú seas el único de la comunidad de pez Que no cree en el efecto Konami O que dice que no hay efecto Konami? Yo no digo que no hay efecto Konami Yo digo que creo que no hay efecto Konami Pero eso no es lo más importante Primero, yo no sé quién es la comunidad de pez Yo no soy la comunidad de pez Ni formo parte de la comunidad de pez Ni nada por el estilo Yo soy yo Y mi comunidad Soy vosotros Los Jedis Como mucho mi comunidad Es mi canal Pezlandia Y por tanto Billy y Lara Pero ya está No formo parte de ninguna comunidad Llamada pez Ni nada por el estilo Yo no soy comunidad de pez Yo soy yo Así que no sé quiénes son aquellos que se supone que os aseguran que hay efecto Konami Y cosas por el estilo Pero tengo que deciros una cosa Por mucho que según algunos comentarios haya gente asegurando que hay efecto Konami en la comunidad de pez Pues solo tengo que deciros una cosa Fijaos también en quién os dice esas cosas Yo es que no sigo el pez en Youtube Yo no veo ningún canal de pez Excepto el de Billy y el de Lara Porque no solo ver vídeos de pez Con esto del efecto Konami Estoy hablando de forma hipotética Porque yo no sé quiénes son los que se supone que os aseguran que hay efecto Konami Ni qué razones o pruebas tienen de que el efecto Konami existe 100% seguro Es que no lo sé No puedo saberlo Pero sobre todo quiero que os preguntéis una cosa Cada vez que alguien os diga eso De verdad pregúntaos ¿Quién es esta persona? ¿Por qué me está contando esto? ¿Y por qué tengo que fiarme del criterio de esta persona? Y con esto no estoy desacreditando a nadie Absolutamente a nadie Pero si lo que te están contando viene de alguien Que a lo mejor no tiene un conocimiento muy amplio sobre el juego Puede sin ninguna mala intención Puede que te esté diciendo algo que no es cierto Simplemente porque él piensa que es cierto Porque sin tener un conocimiento amplio sobre el juego Hay ciertas jugadas que te pueden llevar a error Por lo que es totalmente lógico analizar la fuente Saber quién te está diciendo esas cosas y por qué Y esto os lo voy a decir con todo el cariño del mundo A mí me han mandado un vídeo de alguien que jugó contra mí Y decía en el vídeo cosas como Es que está jugando con el tiro avanzado Es que de verdad creo que era campeón Y tenía seguro más de 900 puntos Y decía cosas como que yo utilizaba el tiro avanzado Pero si es que la barra de potencia salía en verde Eso es tiro básico ¿Cómo puedes no saber eso siendo campeón Y teniendo más de 900 puntos en ese momento? Que esa persona ha tenido que tener más de 1000 puntos Para tener la insignia de campeón Ni siquiera sabía que la barra del tiro avanzado Sale de otro color Que sale amarillo o naranja No lo sé exactamente Pero que no es la barra verde Que la barra verde es tiro básico Pues decía eso Que yo utilizaba el tiro avanzado Y que lo tenía muy dominado y no sé qué Pero si es que jugaba con el tiro básico Luego decía no sé qué De los pases avanzados Que yo utilizaba pases avanzados Pero pases avanzados tío Los pases adelantados avanzados Son imposibles casi de utilizar A no ser que seas un super dotado Porque es casi imposible utilizar esos pases Además creo que también salen en amarillo Creo que la barra de potencia También sale en amarillo Con esos pases avanzados Pues una persona que era campeón Decía estas cosas Entonces está claro que por mucho que sea campeón No tenía un conocimiento muy amplio sobre el juego Por eso mismo os digo Tenéis que fiaros también de personas Que demuestren tener cierto conocimiento sobre el juego No os fíes de cualquiera que os diga Pues sí, a efecto Konami Claro, si no entiendes mucho de lo que pasa con el juego Pues luego puedes pensar que a efecto Konami Pero para eso está mi canal Coño Que tenéis aquí ante vosotros A un tío que ha sido Cinco veces número uno de PES Incluido en este PES 2020 Número uno de PES 90% de victorias en este PES En este PES Teniendo mejores números que muchísimos pro players Que yo no me considero un pro player Porque para eso tienes que llegar al punto En el que te paguen por jugar al PES Y yo ni soy pro player Ni quiero convertirme en pro player Porque a mí lo que me gusta Es estar aquí Haciendo vídeos para vosotros Y divirtiéndoos Y además enseñándoos Todos los trucos sobre el PES Que por eso os lo digo Es que tenéis ante vosotros Alguien que ha sido Cinco veces número uno de PES Incluido en este 90% de victorias Con mejores números que muchos pro players Tío aprovecha todos los conocimientos Que os he ido dando En todos los tutoriales que he hecho Si es que os he hecho tutoriales De cómo jugar bien a PES 2020 A nivel competitivo De cómo ganar fácil De cómo definir De cómo defender De cómo empujar De las jugadas más chetadas de PES De un montón de cosas Tutorial de regates Tutorial de faltas Es que lo tenéis todo en el canal De verdad Alguien de mi nivel en PES Y mira que me revienta Tener que decir de mi nivel en PES Porque es que sé que sueno como No sé Muy creído Pero joder Que hay poca gente Que tenga esos números Hay muy poca gente De hecho Muy 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 poquita gente Que tenga esos números Y os estoy dando Todos los conocimientos Y todas las herramientas Para que vosotros mismos Lo consigáis Tío Aprovecha todos mis conocimientos Los míos Y además los tuyos Que tú Que ya eres un verdadero Jedi Que te has visto todos los tutoriales Puedes tener Mejores números que yo No dejes que el efecto Konami Y todas esas cosas raras Que si la culpa es del juego Que si la culpa es de que no le meto monedas Pero que dices de meterle monedas Tío Si el partido anterior a este Le he dado tres veces al palo Con todo lo que me he gastado en el juego Si Billy también Se ha dejado un montón de dinero en el juego Y no está teniendo ninguna suerte Con los rebotes Que no he visto persona Con peor suerte en el PES Que él De verdad Que no hay nada de eso Que no importa nada Excepto tu propia habilidad Por eso tienes que aprovechar Todos mis conocimientos Porque además Tú tienes los conocimientos De dos personas Los tuyos propios Y además los míos Que te los he regalado En un montón de tutoriales Tú no es que puedas tener mis números Es que puedes ser muchísimo mejor que yo Con tus conocimientos Y además los míos Pues seguro que tienes más puntos que yo Así que ya lo sabes Si no estás suscrito Suscríbete Aprovecha todos esos conocimientos Y conviértete en un pro player Conviértete en el mejor jugador del mundo Si quieres Porque está a tu alcance Y no te va a frenar el efecto Konami Ni te va a frenar nada Creer en el efecto Konami No te va a llevar a nada No creer en el efecto Konami Te puede llevar Te puede llevar a donde estoy yo Cinco veces de número uno 90% de victorias Y muchísimo más Puedes conseguir muchísimo más que yo Depende de ti Porque las herramientas Y los conocimientos Ya los tienes Te los he regalado En todos los tutoriales Que este juego Por muy roto que parezca Se puede dominar Se puede dominar muchísimo Por lo menos Yo no te digo que lo domines totalmente Yo no te digo que dejará de haber rebotes Lo que sí que te digo Es que puedes controlarlo Muchísimo más que tus rivales Puedes ser un verdadero Jedi Puedes convertirte en el mejor jugador del mundo Depende de ti Solo de ti Depende controlar el juego Más que los demás No tienes que dominarlo por completo Solo tienes que dominarlo Más que los demás Y tienes tus conocimientos Y además los míos Que los vas a encontrar en este canal Aprovechalo todo Y conviértete en un pro player Pero no me digas más Lo del efecto Konami Que no te va a llevar a nada Y ya está Uf Me he puesto nervioso tío En un momento Es que de verdad Me han entrado hasta los calores Bueno también es cierto Que hace un poco de calor Y llevo una camiseta interior térmica No sé por qué Si ya estamos casi en verano Pero me ha dado por ponerme Una camiseta térmica Y además un jersey Es que tampoco pienso mucho No sé si debería fiarte En mis conocimientos Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Dar las gracias Por pasar por el canal Suscríbete si no lo estás Puedes hacerlo por aquí mismo Y una vez que te hayas suscrito Ya lo sabes Pásate por este vídeo Que te dejo por aquí Que sí que te va a gustar Porque lo he elegido Con todo mi cariño Para ti Y que la más que os acompañe Y que la más que os acompañe